En el extremo oeste de la gran llanura de la Orinoquia colombiana, cerca del piedemonte del macizo andino, en el departamento del Meta, está San Martín. Pueblo que fue fundado en 1585 y desde 1735 celebra una fiesta que tiene su origen en una antigua tradición medieval europea. La fiesta consiste en una cabalgata de 48 jinetes en cuatro cuadrillas. Los cachaceros hacen el papel de negros en las cuadrillas. Pero, como no hay asentamientos negros en esta región, deben ser pintados con una sustancia preparada a base de carbón molido y miel. Antes de salir a la plaza, los cuadrilleros se concentran en determinadas casas, donde son ayudados a vestir por sus madrinas. Pieles de animales se utilizan en la confección de máscaras y vestuario. Serpientes con las bocas cocidas se llevan como mascotas. El cachacero nunca repite la misma máscara. Cada año le agrega algo nuevo o la cambia totalmente. Guaibos, achaguas, salivas, fueron los principales grupos indígenas que poblaron estas llanuras. Y mezclados con el conquistador, vieron como resultado el mestizo llanero. Los indígenas guaibos todavía habitan los llanos orientales colombianos. Pero, ni su vestuario, ni su pintura facial es como esta. Las otras dos cuadrillas están formadas por moros y por españoles. Ni moros ni españoles necesitan decoración. Sus vestidos pertenecen a la junta de las fiestas y son guardados después de cada celebración. Este es un espectáculo representado por actores naturales que desempeñan papeles como en el teatro. La junta patronal de Padilla de Zapartino presenta un cordialísimo saludo a los señores padilleros. Para que la gente se despegue... Ya, ahora si está listo, entonces se va a proceder... Es necesario pedir permiso a las autoridades para iniciar el espectáculo. Otorgado el permiso, se procede a desarrollar las diez figuras sucesivas que conforman el espectáculo... ...y que se llaman en este orden. Saludo, guerrillas, oes, peines, medias plazas, caracol, alcancía, culebra, paseo y despedida. Esta es una de las figuras, la guerrilla donde los cachaceros entran a la lucha con los indígenas... ...para rememorar conflictos de la colonia. Entre tanto, españoles y moros conforman los contendores de una moriscada... ...o autosacramental de moros y cristianos. Las cuadrillas dramatizan las luchas de moros contra cristianos... ...y agregan símbolos del descubrimiento y conquista de América. Las recetas de un ... ... ... Gracias por ver el video. Esta fiesta se celebra desde hace dos siglos y medio todos los 11 de noviembre. Fiesta patronal de San Martín de Tours. Y solo se ha suspendido una vez cuando los habitantes de esta población prestaron sus caballos a Bolívar en la campaña libertadora. Terminado el espectáculo, que dura más de cuatro horas, la efigie del santo es llevada a su sitio en la iglesia, de donde volverá a salir el próximo 11 de noviembre, como todos los años. Y que estos días que continúan de alegría, de regocijo, sean días en los cuales todos ustedes estén alegres, contentos en el Señor. Gracias mil y hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.